Fijamos y fuimos los que pedimos los primeros la dimisión del señor Reyero, porque el señor Reyero es el responsable de la Comunidad de Madrid y de las residencias. El que conocía en qué estado estaban las residencias y el que tenía que haber denunciado en qué estado estaban las residencias. Y además, si estaban en un estado tan lamentable, tuvo desde agosto hasta marzo para denunciar cómo estaban nuestras residencias. Y además, cuando se da la situación que el otro día denuncian una comisión en que existe un protocolo con el que no está de acuerdo, lo que tenía que hacer es, si no está de acuerdo con ese protocolo, haber dimitido inmediatamente. No hacerlo es asumir la responsabilidad de que ese protocolo se ejecute. Y por otra parte, yo creo que al que hay que pedir la dimisión inmediata es el señor Pablo Iglesias, que es el máximo responsable de asuntos sociales en España. Y al que no han visto ustedes por ninguna residencia y el que no quiere hablar de residencias parece que le molestan los ancianos, le molesta ese tema y no quiere que manche su imagen cuando realmente él es el máximo responsable de lo que ha pasado en toda España con las residencias. Bueno, la primera que tenemos que deducir es la reprobación de Isa Serra, que yo creo que es lo primero que va a llegar a la Asamblea. Y luego nosotros, en el tema de sanidad y en el tema de asuntos sociales, ya hemos dicho quién es el máximo responsable, que es el señor Reyero. Bueno, el señor Escudero tiene que entrar por el desastre del señor Reyero, si no, no se tenía que haber llegado a ese extremo. Claro, entrar tarde a resolver un problema complica todo más y lo hace más difícil. El gran problema fue que el señor Reyero no dio la voz de alarma como debería haberla dado en el momento y no lo hizo públicamente, no dimitió por estar en desacuerdo con las medidas y yo creo que el que quiere reprobar es el señor Reyero por su grandísima irresponsabilidad y además se le ha admitido que por miedo a la opinión pública no tomó decisiones y eso es gravísimo, eso es gravísimo porque se ha puesto en peligro la vida de mucha gente porque un dirigente político tenía miedo a la opinión pública, eso es intolerable.